En la escuela 2 de 4C venimos a recolectar recuerdos sobre la gente que tiene sobre la bandera y qué significa para ellos sobre la bandera. Ah, muy bien. Y esto debe ser por el 20 de junio. Sí, sí. Porque estamos por jurar la bandera y vimos un video y había un señor que estaba, iba por el mundo preguntando cuál era su primer recuerdo de la bandera. Ah, muy bien. ¿Y ustedes van a jurar la bandera? Vamos a jurar la bandera, sí. Mi mamá que ya te va a responder. Mami, ¿qué recuerdo tenés de la bandera? ¿Qué recuerdo tenés? Bueno, primero te cuento qué es lo que pretendemos con las señoritas, con todo esto. Es revalorizar los símbolos patrios, en este caso la bandera, porque ellos hacen la promesa a la bandera y que no quede solamente en el acto formal, digamos, sino que investiguen, que indaguen a las personas. ¿Qué significa la bandera para cualquier ciudadano? Esa es la idea, ¿no? De buscar testimonios. Hemos hecho algunos. Y bueno, yo como docente, ¿qué te puedo decir? Es decir, yo me emociono. Con Viviana recién estábamos llorando las dos cuando la gente nos contaba sus recuerdos de infancia. En los actos lo mismo, ¿no? Cuando uno la ve a Isar. Y yo como alumna, sí, tengo recuerdos hermosos cuando iba a Tacuarí, a mi escuelita, de haber sido abanderada. Tuve ese honor, pero también, al mismo tiempo, es algo que siempre lo charlamos con las maestras, que es feo porque todos los alumnos tendrían que tener la posibilidad de portar la bandera. No solamente el que tiene buena nota. Hay muchos que se esfuerzan y que también podrían llevar la bandera a Argentina, ¿no es cierto? Eso es algo que siempre lo vemos. Y acá hubo un testimonio de una señora que nos dijo que siempre lo veía como algo inalcanzable ser abanderada porque ella no era buena alumna de 10. Entonces, como que siempre sintió que era algo inalcanzable para ella. Entonces, bueno, eso calculo que en algún momento se podría rever de que porque un alumno que tiene una nota no tan alta, pero hace fuerza, le pone entusiasmo y empeño, también puede portar la bandera a Argentina como cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, una buena idea. Así que, bueno, no sé. Eso es lo que uno ve dentro de la escuela como, no sé, como docente. Y como ciudadana, bueno, sí, el orgullo de la bandera. Yo siempre le digo a los chicos que cuando miran la bandera argentina, piensen, cuando les enseñamos, cuando ellos investigan y leen, el sacrificio que fue tener esta bandera, que no fue fácil conseguirla. Por eso el respeto que inculcamos cuando pasa la bandera, cuando izamos la bandera, cuando cantamos el himno, el respeto que tenemos que tener a esa gente que dio su vida, ¿no? Para que hoy tengamos en el mástil, como allá en la municipalidad, como en la escuela, la bandera argentina. Mi primer recuerdo fue el jardín de infantes. Ahí yo fui escolta. Después, cuando fui a la primaria, no tuve la suerte de llegar. Fue algo inalcanzable también en ese momento. Pero tuve la suerte de portarla como abanderada por primera vez cuando estudié para ser docente. Así que yo ya era grande y la emoción que yo tuve ese día fue incomparable porque no podía creer que había llegado a ese momento de portarla. Así que fui muy feliz ese día y trato de inculcarle a los chicos, junto con mis compañeras, ese valor y esa lealtad que hay que tener hacia la banda. ¡Gracias!